Aleluya al paisaje donde Pablo y Sila adoramos a Dios en aquella cárcel, aleluya y las cadenas tendrían que romperse, aleluya, porque cuando adoramos a Dios las cadenas tienen que romperse, la chuva tiene que romperse a causa de la unción de Dios Aleluya, mi alma adora el Cordero que vio para siempre, aleluya, que adora a Dios Yo no sé de ti, yo vine a adorarle, yo no sé de ti, yo vine a adorarle para recibir el poder del cielo y yo vine a adorarle, yo no sé de ti, yo vine a adorarle y yo vine a adorarle, yo no sé de ti, yo vine a adorarle, yo no sé de ti Yo me adoré para recibir El poder del cielo para recibir El poder del cielo y laboral tu poder Y laboral tu poder Te refiri sus canciones para que nada o防isté Los para jamás helps poder Y laboral tu poder Te refiri sus canciones para que nada o防isté Y lo sé decir Yo me adoraré, yo no sé de ti, yo me adoraré para ti, el poder del cielo para ti, el poder del cielo y va bajando el poder y va bajando el poder. Yo me adoraré, yo no sé de ti, el poder del cielo y va bajando el poder, el poder del cielo y va bajando el poder. Yo me adoraré, yo me adoraré, yo me adoraré para ti, el poder del cielo y va bajando el poder del cielo y va bajando el poder del cielo y va bajando el poder. Yo me adoraré, yo me adoraré para ti, el poder del cielo y va bajando el poder. Yo me adoraré, yo me adoraré para ti, el poder del cielo y va bajando el poder del cielo y va bajando el poder. Gracias.